El Señor mantiene sus promesas, ¿cómo? quitando toda duda y todo temor en el liderazgo Y les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 15 verso 1 al 3 El texto bíblico dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno de Eliezer Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi herencia un esclavo nacido en mi casa ¿Cuál era la circunstancia que estaba pasando en estos primeros versículos del capítulo 15? Abraham no está dudando de la promesa que le había hecho el Señor en el capítulo 12 verso 2 Abraham no estaba poniendo en duda de que realmente él iba a llegar a ser de bendición A las demás naciones por medio de la herencia principalmente que transmite el mensaje del Señor Sin embargo el común denominador que esperaba Abraham es que si Dios le había prometido algo Él pensaba que por medio de su primogenitura se iba a cumplir la fiel enseñanza que se había establecido en Génesis 3.15 Por lo tanto hay un espacio de duda Hay un espacio donde en cierto sentido Abraham presenta una pequeña queja al Señor Diciéndole, gracias Señor porque me has escogido para ser de bendición a las demás naciones Sin embargo yo esperaba que fuera por este medio, por esta vía A través de mi primogenitura, a través de mi descendencia Para poder llegar a ser de bendición a las demás naciones Pero no ha sido así, no me has dado prole, no me has dado hijos Y pareciera que voy a tener que hacer lo que se estilaba en el mundo del antiguo Medio Oriente De poder adoptar al esclavo y entregarle todas las posesiones, todas las propiedades Y todos los derechos que tenía un primogénito Así que en medio de esta situación Abraham deja ver un poco su corazón Deja ver realmente que si bien es cierto él quiere cumplir la voluntad de Dios Él esperaba que fuera por el medio natural, por el medio de la primogenitura Porque cuando uno estudia en esa época los textos por ejemplo babilónicos de Larsa Realmente era una vergüenza heredarle a un esclavo Era una vergüenza no poder heredarle la propiedad y los derechos de trato de la propiedad a un primogénito Entonces lo que está haciendo Abraham es presentando esa problemática Que sucede muchas veces en el liderazgo Cuando no conocemos, cuando no recordamos y cuando no estudiamos las promesas del Señor Y la queja en cierto sentido de Abraham era Señor, ¿cómo puedo hacer esto si no ha pasado esto otro? Y nuestra tendencia muchas veces cuando no recordamos las promesas del Señor Es actuar con nuestras propias fuerzas Porque él ya estaba tomando la decisión La decisión no sabemos si hasta ese momento había adoptado el yacer el damaseno Lo que sí sabemos es que él ya tenía en mente cumplir el propósito de Dios No nos olvidemos, Abraham jamás está cuestionando el propósito de Dios Lo que siente él es tristeza de no poder cumplirlo de la forma natural Pero Dios le recuerda algo que es importante Y que nosotros debemos mantener, sostener, conocer y por supuesto enseñar El Señor mantiene sus promesas quitando toda duda y todo temor en el liderazgo Y lo primero que le dice es no temas, no temas Yo ya te respondí en Génesis 12 Que tú por medio de tu descendencia serás de bendición a las demás naciones Así que no temas y ¿por qué? Porque el propio Señor le dice que yo soy tu escudo Yo soy tu protector, yo soy el que peleó por ti Yo soy el estandarte, yo soy el Señor Jehová Yeré que te protege Que te provee para las necesidades básicas del ministerio cristiano Y cuando uno entiende que Dios es el que pelea por uno Y nosotros cumplimos su voluntad Entonces y sólo entonces nuestro galardón será grande en sobremanera Así que lo que le está diciendo el Señor es clarificándole Si yo te he prometido algo Aprende a esperar en mi momento Aprende a esperar en el tiempo que yo he designado Porque tarde o temprano cumpliré lo que he prometido Porque las promesas del Señor son inquebrantables Lo que tenemos que aprender nosotros hermanos, hermanas, amigos Aquellos que nos están sintonizando en la 99.7 Es aprender a esperar en el tiempo de Dios Su tiempo es perfecto Él sabe cuando va a cumplir lo que promete Y por lo tanto en ese proceso Aprendamos a esperar con paciencia Confiando y recordando no sólo las palabras del pacto abrahámico En Génesis capítulo 1, capítulo 15, verso 1 al 3 Sino también las palabras de Deuteronomio 33, 29 Que dice Bienaventurado tú Israel ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová Escudo de tu socorro Y espada de tu triunfo Así que tus enemigos serán humillados Y tú hoy harás sobre sus alturas Es el Señor el que pelea las batallas Es el Señor el que se presenta como nuestro Salvador Es el Señor el que se presenta como nuestro escudo Así que lo único que nos toca a nosotros Es aprender a confiar A no tener duda Y por supuesto a no tener temor En el liderazgo y en el ministerio Que Dios nos ha dado Y esto lo sabía muy bien el salmista Salmo capítulo 28, verso 7 Dice El Señor es mi fuerza Y nuevamente repite la misma palabra Que se repite aquí en Génesis capítulo 15 Y mi escudo En Él confía mi corazón Y soy socorrido Por tanto mi corazón se regocija Y le daré gracias con mi cántico O Salmo 30, 20 Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Así que el primer principio Que nosotros debemos tener claro A la hora de desarrollar nuestro liderazgo De desarrollar nuestro ministerio cristiano Es que simple y sencillamente El Señor mantiene su promesa Quitando toda duda y todo temor en el liderazgo ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo Él es nuestra fuerza Y Él es nuestro galardón Lo que tenemos que hacer nosotros Es aprender a esperar su voluntad Su tiempo Para que se cumplan las promesas en nuestra vida Y esto es importantísimo En una sociedad sobre todo ególatra Egocentrista, narcisista Que quiere resolver los problemas Y las situaciones con nuestras propias fuerzas Y probablemente todos los que estamos aquí presentes Como los que nos están sintonizando Hayan sentido el deseo natural De querer resolver las diferentes circunstancias O problemas de la vida con nuestras propias fuerzas La pregunta es ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va cuando ustedes quieren utilizar Su propio intelecto, su propia razón Su propia fuerza Sin depender de la visión De la voz del Espíritu Santo del Señor Y por supuesto de las promesas que Él nos ha dado Como dicen en mi país Nos hemos dado probablemente un buen costalazo Y ese costalazo nos ha significado Aprender que no podemos olvidar Que lo que Dios promete Tarde o temprano lo cumple Y cuando lo cumple No a nuestra manera No a nuestro tiempo Es en el tiempo de Él Y mientras esperamos ¿Qué tenemos que hacer? No temer y confiar Porque Él es nuestro escudo Él es nuestra fortaleza Él pelea la batalla ¿Amén? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Porque realmente esto es de suma importancia En el liderazgo Y las responsabilidades que tenemos que tomar En la vida cristiana Un segundo principio que debemos aprender Dentro del contexto del liderazgo Y por supuesto dentro del entendimiento De este tema que nos convoca Las inquebrantables promesas de Dios Es que el Señor mantiene sus promesas Cumpliendo a cabalidad Su palabra y su pacto con el liderazgo Acompáñenme a Génesis capítulo 15 Verso 4 al verso 6 Dice el texto bíblico Luego vino a Él palabra de Jehová diciendo No te heredará este Si no un hijo tuyo Será el que te heredará Y lo llevó fuera Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Toledot Y el verso 6 que dice Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia El Señor cumple a cabalidad Lo que había prometido Su palabra es inquebrantable Su palabra es exacta Su palabra no cambia Y producto de que su palabra no cambia Entonces ahora Abraham pudo entender Que realmente lo que le había prometido Allá en Génesis 12 Verso 2 y 3 Se cumple en el pacto Que está ratificando el Señor Así que no hay por qué temer No hay por qué Simple y sencillamente Odiar las promesas del Señor Porque cuando Él ha prometido algo Él cumple a cabalidad Su palabra Él cumple su pacto Y no podemos dejar de olvidarnos Que un pacto en teología Un pacto en las Sagradas Escrituras Es un acuerdo de Dios Entre Dios y los hombres ¿Para qué? Para entender sucesivamente Las bendiciones del Señor Y la salvación eterna Que nosotros podemos extraer De su palabra Así que este segundo principio Nos debe a nosotros Cobrar mucho eco El Señor mantiene sus promesas Cumpliendo a cabalidad Su palabra Y su pacto con el liderazgo ¿Por qué? Números 23 Verso 29 Nos recuerda un principio elemental Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Uno de los principios Que nosotros encontramos En la palabra de Dios A lo largo de toda la historia De la salvación Desde Génesis Hasta Apocalipsis Es que si Dios Ha prometido algo Se cumple Y si Dios a usted Le ha prometido algo Y usted está En la voluntad del Señor Tarde o temprano Se va a cumplir Por lo tanto No seamos como Los creyentes De la diáspora En Santiago Que son como Las ondas del mar Que van de un lugar Para otro Fluctuando Porque no tienen La sabiduría Que proviene de lo alto Y cuando nosotros No buscamos La sabiduría Que proviene de lo alto Cuando nosotros No le creemos a Dios Cuando nosotros No ratificamos Los pactos Que Dios Ha hecho Con la humanidad Con los patriarcas Y con nosotros mismos Somos como esa onda Que anda de un lugar A otro Sin identidad Sin saber si realmente Dios va a cumplir Lo que nos ha prometido Y dejamos de confiar En Él Y que es lo que sucede Comenzamos a confiar En nuestras propias fuerzas Y por extensión Y por extensión Lo que llega a suceder Es que nuestro ministerio Nuestro liderazgo Comienza a tener Complejidades Si no dependemos Del Señor Si no le creemos A su palabra Si no recordamos Que si Él ha prometido Tarde o temprano Se va a cumplir Entonces Debemos arrepentirnos Delante del Señor Buscar sabiduría Que proviene de lo alto Y pedirle precisamente Que nos recuerde Esa palabra Que es promesa Para nuestra vida Para nuestra iglesia Y para nuestra nación Y pidamos con sabiduría No para gastar En nuestros propios deleites Sino sabiduría De lo alto Para ser No solo oidores Sino hacedores De su palabra Y que significa Ser hacedor de la palabra Precisamente para Abraham Recordar que Él tiene El privilegio De ser de bendición A las demás naciones Para que el mensaje Del Señor Que se había perdido En Génesis 3 Pueda retomar Por medio de esa descendencia Y que retomamos La plenitud de vida Y la bendición Que se había perdido Por medio del sacrificio De nuestro Señor Así que no podemos Olvidarnos de este principio Números 23 19 Nos recuerda Y nos ratifica Uno de los principios Más elementales Que nosotros encontramos En la palabra de Dios Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Él dice ¿Acaso no hará? Si Él habló ¿Acaso no ejecutará? Porque es Dios Él cumple Porque Él Dios Él hace Aprendamos nuevamente A esperar En Él Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 9 Un texto muy conocido Por nosotros El Señor No retarda Su promesa Según algunos Las tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Así que las promesas De Dios Son inquebrantables Se cumple A cabalidad Su palabra Se cumple A cabalidad Su pacto Tardo o temprano En nuestra vida En nuestra iglesia Y en nuestro liderazgo Por lo tanto No podemos No podemos Obviar La promesa De nuestro Señor Y cuál es Nuestro acto Segundo A la luz De estas promesas Pues Creerle Al Señor Así como Abraham Le creó al Señor Y le fue contado Por justicia Uno de los elementos Más distintivos De esa expresión De ese marco histórico Del pacto abrahámico Donde Abraham Precisamente Le es contado Por justicia Por su deseo Y su anhelo De cumplir La voluntad De él El Nuevo Testamento Lo recuerda Como un hombre De fe Por eso En Romanos Capítulo 4 Verso 3 El texto dice Porque ¿Qué dice la Escritura? Y responde A la pregunta Creyó Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia El propio Pablo En Gálatas Capítulo 3 Verso 6 Vuelve a repetir A la iglesia De Galacia El mismo texto De Génesis Capítulo 15 Y dice el texto Y así Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y finalmente Santiago 2 23 Nuevamente El apóstol Santiago Vuelve a repetir Las mismas palabras Del apóstol Pablo Y el texto dice Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y agrega algo Que es importantísimo Y fue llamado Amigo de Dios Así que Si usted se da cuenta Cuando uno Deja de temer Cuando uno Cree que Lo que el Señor Promete Lo cumple A cabalidad Entonces Somos declaradas Personas justas Por el hecho De creer Pero no solo eso Somos O podemos llegar A ser llamados Amigos de Dios Y que importante Es aprender A caminar Con Dios En la vida Que importante Así como Elías Así como Enoch Así como los grandes Héroes de la fe Que aprendieron A caminar con Dios Porque le creyeron Porque sabían Que tarde o temprano Sus promesas Se cumplirían Es mi anhelo Para que Hacia ustedes Y hacia mí Nosotros aprendamos A cultivar Esa amistad Con Dios Y la única manera No hay otra forma De que podamos Cultivar nuestra amistad Con Dios Es que Le creamos Si no le creemos Va a ser muy difícil Que seamos personas Declaradas justas Y que podamos Entablar Esa plenitud De vida Esa bendición De la amistad Con nuestro Señor Con nuestro Creador Abraham No solo se le reconoce Como el padre De la fe En Hebreos capítulo 11 Abraham También se le reconoce Como un amigo De Dios Y un amigo De Dios Lo primero que hace Es creer Las palabras De nuestro Señor Porque lo que Él promete Tarde o temprano Se cumple Hemos visto Dos principios Fundamentales Para desarrollar Nuestro liderazgo Dentro del contexto De las inquebrantables Promesas de Dios En el pacto Abrahámico De Génesis 15 La primera de ellas Es el Señor Mantiene su promesa Quitando toda duda Y todo temor En el liderazgo La segunda de ellas Es el Señor Mantiene sus promesas Cumpliendo a cabalidad Su palabra Y su pacto Con el liderazgo Y una tercera Característica Y un tercer principio Que aprendemos En Génesis Capítulo 15 Es que el Señor Mantiene sus promesas Clarificando Las inquietudes Que padecerá El liderazgo Y lo que yo Quiero expresar Es que muchas veces Es normal Que padezcamos nosotros Cuando nosotros No vemos la respuesta Inmediata De Dios El ser humano Es que debemos aprender Verso 7 al 13 Y dice la palabra Del Señor así Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué De Ur de los caldeos Para darte A heredar Esta tierra Y el respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré Que la he de heredar? Y le dijo Tráeme una becerra De tres años Y una cabra De tres años Y un carnero De tres años Una tórtola Una tórtola Y un palomino Y tomó Él todo esto Y lo partió Por la mitad Y puso cada mitad Una enfrente De la otra Mas no partió Las aves Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos Y Abraham Las ahuyentaba Mas a la caída Del sol Sobrecogió El sueño Abraham Y es aquí Que el temor De una grande Oscuridad Cayó sobre él Entonces Jehová Dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Y termina esta sección De el pacto Abrahámico El pacto que hace Dios con Abraham Y lo primero que hace Es responderle A la pregunta Que hace Abraham Abraham pregunta ¿En qué conoceré Que la he de heredar? Pensando en la tierra Prometida Pensando en esa tierra Donde fluye Leche y miel Pensando en esa tierra Donde el pueblo de Dios Iría a morar Para hacer de bendición A las demás naciones El Señor le clarifica Esa inquietud Y lo hace Por medio de un acto Muy común En el antiguo Medio Oriente En la cultura israelí El proceso de purificación El proceso de sacrificio Para recordar El poder del Señor Y es interesante Porque este pacto Por medio de los diferentes Animalitos Que son presentados En sacrificio Al Señor Son muy parecidos De Jeremías 34 Verso 18 Donde nos recuerda Principalmente Que este tipo De pactos Este tipo De rituales Son para recordar Las promesas Que alza el Señor Y uno de los elementos Interesantes Que nosotros podemos ver En el texto bíblico Es como la misma palabra Que se menciona Al final del versículo Que el pueblo de Dios Sería oprimido Durante 400 años Son las mismas palabras Que se repiten En Éxodo Capítulo 1 Verso 11 En adelante Por lo tanto El Señor Le está clarificando Cómo va a ser la ruta Qué es lo que va a suceder En el proceso De pacto promesa Y lo que está diciendo A través de la interpretación Metafórica Del uso de los animales Donde precisamente Abraham está pendiente Que las aves de carroña No vengan a comerse El producto Para el sacrificio Hacia el Señor Lo que interpreta Posteriormente Abraham Es que El significado De eso Es que el pueblo Va a pasar opresión En Egipto Cuando está esclavo Por querer romper El pacto Que Dios había prometido Sin embargo A pesar de que El pueblo de Dios Rompe el pacto No podemos olvidarnos Nunca Que lo que Dios Promete Él lo cumple Yo no sé Si usted recuerda La enseñanza Que vimos En Génesis Capítulo 6 Dios estaba cansado Del ser humano Y si somos nosotros Claros Y estudiamos Algunos principios Elementales Acerca de Dios Dios con su poder Podría haber raído La tierra Y hasta ahí Llega nuestra historia Y la palabra de Dios Muy bien Podría haber llegado Hasta Génesis 6 Ya no hubiéramos tenido Éxodo Levítico Los libros históricos Los libros poéticos Ni mucho menos Un Nuevo Testamento Es más Ni mucho menos A Jesús de Nazaret El Mesías prometido En Génesis 3.15 Pero que sucede Que a pesar De la maldad humana A pesar De los desvíos De la nación A pesar De nuestra propia Imprudencia A pesar De que muchas Veces Nosotros queremos Resolver Individualmente Los problemas Y las circunstancias En el ministerio Aún así Dios tiene misericordia ¿Saben por qué? Porque Él ya Ha prometido Él ya ha hecho Pacto con el ser humano Y lo que Él promete No se olvide No se olvide nunca Lo cumple A pesar de nosotros Lo que Él promete Lo cumple A pesar de nosotros Y ese es un motivo De darle la gloria A Dios Porque si no fuera Por gracia Hermanos Hermanas Si no fuera Por gracia Estaríamos Totalmente Perdidos Porque nuestra Tendencia Es hacer Lo contrario A lo que el Señor Nos promete Pero como Él Ha hecho pacto Ejemplificado En Génesis Capítulo 15 Con el hombre Con Abraham Con la humanidad Él va a cumplir Y por eso Le clarifica Cómo va a ser La ruta Una ruta Compleja Por supuesto Una ruta Difícil Si Esclavitud Dificultad Opresión Pero tarde o temprano No en nuestro tiempo En el tiempo De Él La libertad O la liberación Vendrá Y saldremos De Egipto Y viviremos En la tierra prometida Así como el Señor Vino Usted y yo Hoy tenemos libertad Para vivir En la tierra prometida Y que es la metáfora De la tierra prometida Pues precisamente La plenitud de vida Hoy experimentamos La salvación Y podemos decir Como Abraham dijo Y creyó Abraham Y el solo hecho De creerle Le fue tomado Por justicia Usted por su propia cuenta Ni yo Por mi propia cuenta Nos podemos declarar Justos Solo es por la palabra El pacto La misericordia La gracia Y la promesa De nuestro Señor Amén Démosle un aplauso Al Señor Porque por su gracia Por su voluntad Por su poder Por su magnificencia Hoy nosotros Podemos precisamente Desarrollar El liderazgo La responsabilidad Que Él nos da En la tierra Que Él precisamente Nos ha puesto Y generalmente No es una tierra sencilla No es una tierra fácil ¿Y saben por qué No es fácil? Porque Él quiere Que aprendamos A doblar rodillas A depender de Él Y esperar En su tiempo Cuando Él va A responder Y cuando Él responde Nosotros lo único Que nos queda Es adorarle Porque sabemos Que sus palabras Son inquebrantables Su pacto Es inquebrantable Tengamos paciencia Confiemos Y por eso Por supuesto Nuestro liderazgo Tendrá un impacto Importantísimo En nuestra vida Ministerial Salmo 25 Del 4 al 5 El texto bíblico Dice Muéstrame Oh Jehová Tus caminos Enseñame Tus sendas Encamíname En tu verdad Y enséñame Porque tú Eres el Dios De mi salvación En ti he esperado Todo el día Así que como Abraham Le pregunta ¿Cómo será el tema De la heredad? Si usted tiene Alguna inquietud En su ministerio Si usted tiene Alguna inquietud En las decisiones Que usted debe desarrollar Como líder En su hogar En la iglesia En el lugar de trabajo En la empresa O en las diferentes Circunstancias Pidamos como el salmista Pidamos como Abraham En Génesis 15 Muéstrame Señor Cuál es tu respuesta Nunca olvidándonos Que lo que Él promete Es para bendición De nuestras vidas Sometámonos a Él Confiadamente Sometámonos a Él Confiadamente El salmista Nos recuerda Estas palabras elementales Porque muchas veces Nosotros tenemos duda De los pasos Que tenemos que tomar Pero cuando ponemos Nuestra mirada En el Señor En su palabra Él nos enseñará Las sendas Y el camino Que hemos De tomar Un cuarto Principio Que nosotros Podemos aprender Recordando Que ya Hemos visto Tres principios Elementales Para tomar En cuenta En el liderazgo A la luz De Génesis 15 En primer lugar El Señor Mantiene su promesa Quitando Quitando toda duda Y todo temor En el liderazgo Así como le clarificó A Abraham Y le recordó Que Él es nuestro escudo Él es nuestra fuerza Él pelea por nosotros Y por eso confiamos En Él También nos recuerda Que el Señor Mantiene su promesa En segundo lugar Cumpliendo a cabalidad Su palabra Y su pacto Con el liderazgo Y en tercer lugar Cuando nuestra paciencia Se agota No podemos olvidarnos Que su palabra Nos clarifica Por eso el Señor Mantiene sus promesas Clarificando Las inquietudes Que podemos padecer Como líderes Y en cuarto lugar El Señor Mantiene su promesa Teniendo El control De toda circunstancia En el liderazgo Le voy a pedir Que me acompañen A Génesis Capítulo 15 Verso 14 Al 16 Dice el texto bíblico Mas también A la nación A la cual servirán Juzgaré Yo Y después de esto Saldrán Con gran riqueza Y tú Vendrás A tus padres En paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún No han llegado A su colmo La maldad De los amorreos Hasta aquí Queridos amigos Hermanos En el liderazgo No podemos olvidarnos Que el Señor Tiene el control De las circunstancias Que el Señor Así como Abraham Está consultando Cómo será su proceso Para llegar a ser de bendición Y adquirir La tierra prometida Y sabe Y se le he revelado Que no será una situación fácil Porque habrá opresión Tampoco podemos olvidarnos Tampoco podemos olvidarnos Que la libertad También viene de Dios Tampoco podemos olvidarnos Que a esa nación Que estuvimos sirviéndole Como esclavos El Señor La juzgará Mía es la venganza Dice el Señor Mía es la venganza Dice el Señor Y esto es importante Porque nos recuerda Uno de los principios Fundamentales De quien es nuestro Dios Isaías capítulo 45 Verso 5 al 6 Nos recuerda Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo Y eso nos recuerda Las palabras de Éxodo Capítulo 3 Las palabras de Deuteronomio Capítulo 6 Donde se le pregunta A Moisés Y si alguien me Increpa Y me dice ¿Quién eres tú? Pues tú responderás Yo soy Yo soy el que te hice Yo soy el que te conozco Desde el vientre De tu madre Yo soy el que he planificado Todos los caminos Que tú vas a emprender Lo único que tú tienes que hacer Es saber Que yo tengo el control De cada una de las circunstancias ¿Y sabe cuál es la metáfora Más preciosa De la palabra de Dios Para entender este principio? Es que Dios conoce Hasta a cabalidad Cuántos cabellos Tenemos en el pelo Hay algunos que son Más peloncitos Pero bueno De otra forma El Señor Se expresará Pero la metáfora Es que Dios conoce Cada una De nuestras circunstancias Él sabe Lo que nos va a suceder Y Él sabe Las malas decisiones Que podemos tomar Libremente ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería Para la iglesia? ¿Qué fácil sería Para nuestro hogar? Si nosotros aprendiéramos A vivir a la manera de Dios Y no a nuestra manera ¿Qué fácil sería Si nosotros pudiéramos Recordar constantemente Que lo que Dios promete Tardo o temprano Se cumple? ¿Qué fácil sería Para nuestra sociedad? ¿Para nuestra iglesia? ¿Para nuestra bella Guatemala? Saber que Dios Tiene control de todo A pesar de la opresión A pesar de la violencia A pesar de la corrupción A pesar de las dificultades Que nosotros podamos experimentar En nuestro continente En este planeta tierra A pesar de el dolor A pesar de la blasfemia A pesar de la idolatría Aún así Aún así Dios sigue teniendo El control Y lo único que espera Es que nosotros Reaccionemos como líderes Como hijos del Señor Ante ese control Porque su palabra Se cumple ¿Por qué? Porque Él es Jehová Y no hay nadie más Fuera de Él Así como el profeta Miqueas le responde A toda la sociedad De Jerusalén Se hace la pregunta ¿Quién hay como Jehová? Y la respuesta En 7.14 Ninguno Él es único Él es Señor de señores Rey de reyes El Todopoderoso Nuestro Creador Así que por lo tanto En el liderazgo Nuevamente A pesar de la opresión A pesar de las dificultades Dios tiene el control Mía es la venganza No nuestra El Señor va a juzgar Aquellos que han hecho Lo malo Lo que nos toca a nosotros Es hacerlo bueno Seguir su palabra Cumplir su pacto Ser de bendición A las demás naciones Proclamando el Evangelio De Jesucristo Para que por medio De nuestras buenas obras La gente pueda llegar A glorificar al Padre Y darle lugar Al Espíritu Que convence de pecado Si nosotros vivimos De esa manera Ordenadamente Entendiendo que Cuando Dios promete Y pacta con el ser humano El Señor nos respaldará Un último principio Quinto El Señor mantiene Sus promesas Confirmando Su pacto Con el liderazgo Génesis capítulo 15 Verso 17 Al 21 Dice el texto bíblico Y sucedió Que puesto el sol Y ya oscurecido Se veía un horno Humeando Y una antorcha De fuego Que pasaba Por entre Los animales Divididos Recordemos El contexto Es sacrificio El contexto Es de revelación Donde precisamente El Señor Está mostrando Lo que va a suceder Con la nación de Israel En esclavitud Pero también Está dando La respuesta De esperanza Que esa nación Que oprimió Al pueblo de Dios Será juzgada Y también El pueblo de Dios Será liberado Para adquirir La promesa De descendencia Y la promesa De tierra Y sigue diciendo El Señor En aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Éufrates La tierra De los canane De los ceneos De los ceneceos De los camoneos Los seteos Los fereceos Los refahitas Los amorreos Los cananeos Los jerjeseos Y los jebuceos Y así podríamos Tomar Diferentes nombres Que se dan En ese contexto Del antiguo Medio oriente Pero vean Cómo termina De manera climática El texto bíblico A mí me impresiona Cómo desde el primer Versículo Hasta el verso 17 Dios Dios lo que promete Cumple Y este último principio Es para recordarnos Los que ya había prometido En los primeros textos Confirmando su pacto Con el liderazgo Seré yo Seré yo El que le daré Descendencia Seré yo El que daré La tierra Seré yo El que castigaré Aquellos a quienes Les han oprimido Seré yo El que cumpliré Mi palabra contigo Así que Estos cinco principios Estos cinco elementos Nos deben a nosotros A evaluar Llevar a evaluar Nuestro liderazgo Hermanos Hermanas Amigos Amigas ¿En quién confiamos? ¿Dónde está puesta Nuestra mirada? ¿En circunstancias Complejas Difíciles Que podamos enfrentar En el ministerio cristiano? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Actuamos con nuestras Propias fuerzas? ¿Actuamos con nuestro Propio ímpetu? ¿Queremos resolver A nuestra manera Y no a la manera De Dios? ¿O realmente Recordamos este ejemplo Tan clarificador De Génesis 15? ¿Dónde había inquietud? Sí Es normal En parte de la naturaleza Humana Pero Dios Responde Y le dice Abraham Abraham No temas Abraham Yo estoy Contigo Abraham Yo soy Tu escudo Abraham Yo peleo Por ti Abraham Yo soy Tu fuerza Abraham Lo que te dice Lo que te dije En Génesis 12 Que de ti Haré una nación Grande Y bendeciré A todo el mundo Por medio de tu descendencia Yo lo ratifico ahora No tengas miedo No actúes humanamente Queriendo adoptar Un esclavo Para heredarle La primogenitura Y las heredades Si yo te prometí Si yo te prometí descendencia De ti Vendrá la bendición Por medio de esa descendencia Y lo recuerda Mateo Capítulo 1 Y lo recuerda La descendencia De Lucas Abraham Padre de las naciones ¿Por qué? Porque a pesar Que no había puesto En duda La promesa Del Señor Pero si tenía Ese sentimiento De no cumplirla Por medio de la naturaleza De la primogenitura Abraham decidió Creerle A Dios Y como le creyó Le fue tomado Por justicia Y se convierte En un héroe En un padre De la fe Hermanos Hermanas Yo no sé Por qué circunstancia Usted Este pasando Hoy En el ministerio Cristiano En el liderazgo En su hogar En el liderazgo En su empresa En el liderazgo En la comunidad O en la sociedad Donde Dios Le ha permitido vivir Probablemente Estemos pasando Por dudas Probablemente Estemos pasando Por dificultades Probablemente Estemos pasando Por las mismas inquietudes Que pasó Abraham El querer Que a nuestra manera Se pueda responder Lo que nosotros Venimos pidiendo Por mucho tiempo Pero no se olvide nunca Que Dios Ya ha prometido Y Dios Nos hace declarado justo Y Dios Pelea nuestras batallas Y Dios Responde A nuestras inquietudes Y Dios Confirma su pacto Recordándonos Que tarde o temprano Él nos sacará Nos liberará Nos responderá Y nos va a dar La posibilidad De cumplir Su voluntad En medio De las circunstancias Que vivimos No seamos Lobos Esteparios No seamos Personas Solitarias ¿Saben por qué? Porque uno De los mayores Peligros Del liderazgo Es que a veces Nos volvemos Muy solitarios Porque se supone Que somos modelos A seguir Y a veces No tenemos Con quien Conversar Nuestras inquietudes Nuestras dudas Nuestras dificultades Seamos vulnerables Busquemos compañía Pero por sobre Todas las cosas No olvidemos Que tenemos Un gran respaldo Él Es nuestro Escudo Él Es nuestra Fortaleza Él Pelea por nosotros Es Él El que ha hecho Pacto con el ser humano No el ser humano Ha hecho pacto con Él Es Él El que nos ha decidido Sacarnos De las tinieblas A su luz Admirable